Brujitas y magos, ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Alejandra Murillo, aprendiz de hechicera, peleándome con la tecnología. Casualmente. ¿Cómo han estado, brujas? ¿Cómo han disfrutado su dominguito familiar? Espero que se la hayan pasado padrísimo. Y que ahora se regalen cinco minutitos para trabajar con el día diecinueve del diario del agradecimiento. Fíjate nada más, ya vamos en el día diecinueve. Bendito sea Dios. Espero que estés descubriendo cosas padres de tu persona y que estés descubriendo sobre todo la manera tan fácil, tan fácil, tan fácil de crear una vida extraordinaria. Porque acuérdate, la máxima que decía mi abuelo, mientras más gracias doy, más gracias recibo. Entonces el agradecimiento por absolutamente todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que tenemos, lo que no tenemos, abre las puertas de la abundancia. Y fíjate bien, hoy vamos a trabajar con algo bien bonito, porque si te acuerdas, el día de ayer estuvimos trabajando con la energía. ¿Qué energía estoy poniendo yo ante las cosas que hago? Y el día de hoy, mi querida Jamabel, vamos a trabajar con la emoción. ¿Cuál es la emoción que yo le estoy imprimiendo a las cosas que hago? Cuando voy en el transporte público, camino a mi trabajo, ¿qué emoción tengo? Emoción de frustración, alegría, entusiasmo, angustia, porque tengo una montaña de papeles en el escritorio y los tengo que sacar adelante. ¿Cuál es la emoción que tienes en tu corazón? Porque esa emoción es la que va a hacer que se materialicen tus sueños. Entonces el trabajo de hoy está bien interesante. Primero, vamos a ver, como te digo, esa emoción. Y en segundo lugar, quiero que observes tus propios sueños, quiero que observes tus propios objetivos. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres un trabajo nuevo? ¿Quieres un marido nuevo? ¿También se vale, Catrina? ¿También se vale? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo en este planeta? ¿Cuál es el objetivo de que tú estés en este planeta? Porque obviamente no estás aquí por casualidad. Hay metas que cumplir. Mi Leti Carrera, te mando un abrazote, Leti, de mi corazón. Entonces, si tienes ese objetivo de vida, si tienes ese sueño que quieres cumplir, la manera más fácil es, ya te lo había dicho, ponerlo aquí y ponerlo aquí. Ayer estuvimos reflexionando en cómo enfocar la energía. Ahora, quiero que enfoques tu emoción, que enfoques qué es lo que quiero sentir. Si tengo un nuevo trabajo, ¿qué quiero sentir en ese nuevo trabajo? Pero no me voy a esperar hasta tenerlo dentro de tres meses. Entonces, quiero que lo empieces a sentir ahorita. La emoción. Por ejemplo, a mí me emociona muchísimo, brujas y magos, saben que soy granjera y de repente me pongo a sembrar muchas lechugas. Y me encanta verlas nacer, para mí es un éxtasis, ver cómo se rompe la semilla y empieza a nacer una planta pequeñita. Entonces, de todo el proceso de producción, eso es lo que más me gusta, sembrar las lechugas y ver cómo nacen, ver cómo fluye la vida, cómo esa vida está desesperada por vivir. Entonces, yo me puedo pasar nueve, diez, quince, veintisiete horas sembrando lechugas por la simple emoción de verlas nacer. Y eso me da muchísima alegría. Entonces, de tus actividades diarias, ¿cuál es la emoción que te están generando? Porque hay algo interesante. Si no sientes una emoción positiva, ese no es el lugar indicado para ti. Si tu casa no te da una emoción positiva, modifícala. Si tu trabajo tampoco te da una emoción positiva, modifícalo. Si tus amigos, tu entorno, en vez de hacerte brillar, en vez de sacar lo mejor de ti, te opacan, ese no es el lugar. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos detectar cuáles son nuestras propias emociones. ¿Por qué nos han, oye, a poco no mi querida Andrea García y mi querida Graz Mendoza, a poco no nos han dicho, no llores? ¿Por qué no voy a llorar si estoy triste? ¡Ay, no te enojes! ¿Por qué no me voy a enojar si están haciendo todo con las patas? O sea, ¿por qué tenemos que acallar nuestras emociones? ¿Por qué tenemos que fingir? ¿Por qué las tenemos que esconder? Una cosa es ser explosivos y destruir el mundo, pero otra cosa es reconocer. ¡Ah, qué creen! Tengo depresión, tengo depresión. Hoy no voy a hacer el video porque tengo depresión y me voy a ir a comprar una nieve de chocolate. Por supuesto que se vale. Entonces, es lo que conocemos como la famosísima inteligencia emocional. Saber cuáles son las emociones, catalogarlas, verlas y dejarlas ir. Entonces, hoy yo te invito a que solamente te quedes en tu corazón con las emociones positivas que te invitan a ser una mucho mejor persona. La ira, la siento, ¡ay, malditos todos! La siento, la siento, ¡fum! Y la dejo ir. El miedo, ¡ay, lo siento también! Y lo dejo ir. El cansancio, el coraje, los celos, señoritas, caballeros, esos no sirven para nada. Entonces, esos ni siquiera los veas así, ¡eh, déjalos ir! Y ya. Entonces, todas esas emociones negativas que se vayan. Y las emociones positivas que se queden dentro de tu corazón. Que crezcan, que se multipliquen, que generen más abundancia, que generen más amor, pero sobre todo, al igual que el día de ayer, que se conviertan en ese combustible que nos permite alcanzar nuestros objetivos. Oye, sí, mi querida Catrina, hablo y hablo y hablo. Y todavía no les digo cuál es la tarea, ¿no? Ya te la dije, pero te la voy a volver a decir. Observar tus emociones y, sobre todo, multiplicar tus emociones positivas en lo que quieres lograr, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Te lo repito, no estás aquí por casualidad. Hay una razón maravillosa que tu alma ya sabe y que tú a veces no quieres escuchar. Entonces, escúchala y llénate de esa emoción de ir por el camino correcto. Les mando un abrazote bien grande, mis queridas brujas y magos. Es un honor para mí estar con ustedes, aunque sea cinco minutos, y les tengo una buena noticia. En cuanto terminemos el diario del agradecimiento, vamos a comenzar con los animales de poder. Son muchísimos. Podemos estar aquí nueve o diez o veintisiete años hablando de las maravillas de los animales de poder. Entonces, vamos a trabajar para no soltar a las brujas que les gusta trabajar con los ángeles. Vamos a trabajar una semana ángeles, una semana animales de poder, una semana ángeles animales de poder. Para que tú tengas las dos energías y para que te nutras de la que te guste más. Y si te gustan las dos, pues trabajamos con las dos. ¿Cuál es el problema? Entonces, pues, creo que el día que les es más cómodo a la mayoría de nosotros es el sabadito en la noche. Entonces, el sabadito en la noche, en la tardecita, ya les estaremos aventando por ahí el flyer para que se acuerden. Y comenzamos a trabajar. ¿Les parece bien, brujas, para seguirnos llenando de esta energía maravillosa? Fíjate bien, los ángeles trabajan en las esferas superiores y los animales de poder traen la energía de las esferas superiores a nuestra tercera dimensión. Entonces, podemos trabajar con ellos de una manera súper amigable. Y aparte, como somos brujas, imagínate nada más, mi querida Gaby Shaker. Te amo, hermana de mi corazón. Imagínate nada más toda la energía maravillosa que podemos pedirle prestada a los animales sagrados para también llenar nuestra vida de bendiciones. Les mando un abrazo bien grande. Recuerda que estos pequeños videitos se van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube. Para que me regales un like, para que me regales tus comentarios, para que me digas cuál es tu animal con el que quieres trabajar, cuál ángel es con el que quieres trabajar. Y pues yo ponerme a trabajar para poderte traer algo padre. Les mando un abrazo, brujas, que tengan una muy larga y feliz vida, brujitas y maguitos. Nos vemos mañana para continuar con nuestro diario del agradecimiento. ¡Feliz vida a todos! ¡Chao! ¡Feliz vida a todos!